¿Qué vas a platicar de Matías Novoa? ¿Ah, sí? Y de Michelle Renau. Bueno, ellos dieron una entrevista. Ya dijeron que van a tener, ¿qué va a ser? Ah, sí es cierto. Va a ser... Va a ser niño. Van a tener equipo de fútbol, o sea, porque Matías Novoa tiene un niño, tiene otro niño, Michelle Renau, y ahora el tercero... Que se va a llamar Milo. Milo. O sea, yo creo que querían la niña. Estaban buscando a la niña, yo creo, ¿no? Yo no he conocido a alguien que quiera más una niña que Jorge. Sí, yo... Dijo, yo me muero, me descago, que si una niña y me dice papá, me muero. Oye, oye, Moni Vidente dijo que... Moni Vidente nos cachó. Que ya estaban embarazados. Nos cachó en Gran Vía, nos vio en Gran Vía, la vimos allá, súper linda también, en España. Le dio los ojos. Y le dice, tú estás en barandales, ¿no? Le dijo algo así, y es una niña. Le dice a Ferca, y dice, no, pero ¿cómo crees? A ver, está difícil, porque ella se está protegiendo ahorita mismo, pero pues quién sabe. Todo puede ser, ¿no? No hay 100%, la protección. No hay 100%, exacto. Pero que ella no se proteja, tiene 37 años. Bueno, pues, ¿qué te digo? Dame un año, ¿no? Un año. Ay, yo estoy por ella, me dejaría de... Dame un chancecito, hay un añito ahí para agarrar un par... Ay, va a salir precioso. Que bebé, ay, qué bonito. O sea, a lo mejor, no sé, yo creo que a lo mejor Dios me está protegiendo, porque me va a traer como un tonto. Estoy seguro que si tengo niña, me va a traer como un tonto. Pero a lo mejor eso trae también éxito, ¿eh? Cuando viene un bebé, dicen que... Ahora imagínate, mi hija, que tiene cinco niñas. Nada, maravilla. Órale. El papá está vuelvo. Todas papitas te hablan. Claro, otro que va a tener niñas, José Eduardo Derbez. Niñas. Ah, mira. Bueno, ya nada más nos falta Badir, que vino ayer, ayer o anteayer, a conducir con nosotros Badir Derbez. ¿Qué padre vino Badir? A conducir, sí, con Michelle Viet. Digo, aparte venían, pero resulta que Badir venía con su perrita, que se llama Nala. Y dijo que, pues que le gustaría mucho, pero venía con un fin terapéutico también, pero no nos quise explicar por qué. Ok. Pero la perrita nunca ladró, nunca nada, pero estaba siempre al lado de sus pies o en sus piernas. No. No.